Bueno, aquí van a ver la figura Esta parte se ve el tape Esta se llama, la figura viene de Hadro Pulse Esta es la preferencia de Hadro Pulse Y van a estirar a ver Es el pedimento de pago de importación a Centro Sur Que va para... La figura Y pues vamos a empezar a mover la figura Si se puede... Bien ... ... Gracias. 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 Gracias.